y muy buenas que pasa chavales que tal como estáis bueno bienvenidos de nuevo un día más a gta 5 como veis estamos aquí en gta 5 chavales y bueno vamos a estar enseñando un poquito bueno lo que es el nuevo dlc que todavía pues no lo he visto muy 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 bien muy exhaustivo la verdad lleva bastante sin subir gta 5 la verdad para que no vamos a mentir bastante bastante tiempo pero bueno sigo con mi cuenta sigo con todo y bueno además hoy voy a contar un poquito que no subió contenido de play durante todo este tiempo vaya que ha pasado bastante bastante tiempo así que bueno pues sólo lo voy a contar y como digo voy a enseñar tanto un poquito lo que es el dlc y bueno pues tampoco mucho más bueno lo primero es yo creo que deciros que porque no he subido gta ni contenido de play 4 y es que mi play 4 que yo tenía chavales pues se acabó se acabó rompiendo vaya se acabó rompiendo y debido a eso pues no ha podido subir nada de contenido pero bueno hoy es navidad y que bueno ya de navidad poco pero ahí hay mucha mucha nieve y bueno pues ha venido una nueva play prácticamente tampoco tampoco tiene mucho más en fin vale vamos a ir a la arena que aquí tengo una cosita nueva os acordáis que yo cuando jugaba gta tenía un bug que era lo de las aparcamientos vacíos creo que se llamaba que era como que no me dejaba comprar el coche ni nada pues ese bug al parecer mágicamente sólo por el tiempo se me ha arreglado tío y bueno pues ya sabéis llevo mucho tiempo sin jugar gta tío ya no me acuerdo ni conducir ni dar la vuelta a los coches quién me lo diría pero bueno lo que vamos a ir a la arena y luego también vamos a ir hoy al cómo se llama esto tío al nuevo vehículo que han metido del ddlc el bomb busca se llama o algo así no algo busca creo que es un avión bueno han metido un puto submarino ruso que me lo he comprado que valían dos millones o algo así me ha recogido la versión más barata tampoco le he metido muchas cosas pero bueno le veremos hoy también yo no sé qué pasa últimamente con el gta tío no sé si es por mi conexión pero lo noto tío poco fluido el juego la verdad sinceramente le noto como poco fluido la verdad a la hora de jugarle pero yo que sé yo creo que son paranoias mías sinceramente no tengo ni idea vamos a ir aquí como digo y vamos a bajarnos del de veste y vamos a ir para adentro chavales para la arena a ver qué a ver qué os quiero enseñar no como digo que lleva bastante si subir play 4 2.0 así hoy me ha apetecido tío que lleva bastante tiempo si subido punto cero y bueno pues si queréis más 2.0 ya sabéis apoyar esto y vendrán más 2.0 a ver qué os quiero enseñar pues bueno han metido también dos nuevos vehículos que no sé si son del dlc de callo perico pero bueno yo no los había usado vaya a lo mejor por eso me va al lag porque se está grabando todo el tiempo no sé quizás a ver como digo han metido este vehículo el dinka beto modern que ya está ya está tuneado la verdad ya le tengo al máximo ahora lo probaremos también y tengo este que es el dinka beto classic que es una versión más barata pero que no le he tuneado así que bueno lo vamos a tunear hoy también en este en este ejemplo y luego vamos a tunear este y también vamos a ir luego con él al submarino porque no a ver cuánto es que corre esta porque vale más que un centro no esta o sea que espero que corra vamos a poner todo al máximo en verdad escape le voy a poner el más guapo que vea es de aquí escudo frontal este mola la verdad antideslizante color secundario cubierta a ver qué cubiertas hay a ver a ver no me gustan en verdad aunque bueno sí que tendría que poner alguna para que quede un poquito más completo el coche ti a ver qué pongo voy a poner esta de pedales gt secundario venga a ver vamos a ver ahora los colores blanco y hielo le queda bien ahora vamos a poner secundario a ver qué vamos a cambiar el color tío quiero poner un a ver cómo queda el rojo a ver a ver a ver no ha hecho el rojo no queda bien pues tampoco queda mal a ver voy a poner un mate o un mate negro tío no queda mal en ahora vamos a hacer una cosita vamos a añadir un alcalado eso es lo que quería y el alcalado va a ser hostia cambia la mitad si os fijáis está guapo tío vamos a ponerle un rojito tío rojo fórmula tío color de tapice de tapicería que no sé ni no sé ni hablar la vamos a ver también roja rojo torino vender no qué cojones esto esto ruedas no se pueden cambiar al parecer voy a poner humo rojo aunque sea y ya está en verdad y esto chavales ya le hemos tuneado vamos a vamos a hablar darle un poquito cañita afuera hasta que lleguemos al al barco que bueno pues como digo le quiere enseñar o el barco tío el submarino tío estoy espeso y la verdad a ver dónde está esto el fucking submarino dónde puedes estar esto es el yate lo no tengo ni idea dónde está no sé si se pueden como que sí que se pueden entrar en las privadas no a ver déjame mirar un momentito estoy en privada sabes solicitar cosas acá vale ya le hemos solicitado y ahora se supone que sí ahora vamos a ver si esto va rápido no tiene pinta de ir muy rápido la verdad para que nos vamos a engañar a ver aquí está el cosas acá así que bueno vamos a seguir cerca de allí y luego pues bueno nos tocará ir volando en oppressor la verdad se viene venir sabes o sea que vale vamos a probar no corre pero tiene giro como muy muy cerrados a lo que te digo en plan como muy sabe de repente me recuerda un poquito los a los coches de fórmula en los giros a lo que te digo no está mal pero 890 no vale yo creo que vale corre más un centorno está más increíble lo que digo creo que corre más un centorno sinceramente a ver está bien yo que sé nuevo contenido nuevos coches también han metido nuevos deportivos pero así que merezca la pena el nuevo deportivo sí que he visto que tiene buena pinta a ver si ahorro un poquito pasta esto lo que tengo aquí me lo voy a ahorrar yo creo para el nuevo deportivo que han metido que ahora ahora le enseño que pinta pinta facherito la verdad tiene tiene pinta pepina hola 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 vamos a dejar por aquí esto mira lo le voy a enseñar un momentito él el vehículo para los que no tengan gta así pues mirar se enseñó aquí la review es este golotti italy rs x tiene pinta de el diseño por lo menos ahí me flipa sinceramente y tiene pinta de estar pepino además de que han metido mirar han metido el benefactor br8 el de clase de r1 este que tampoco le tengo este le tengo en mi secundaria estos son como digo nuevo vehículo estilo que han metido en su 3 san andreas creo que no han así bueno han metido este que le tengo ti claro y obviamente estos dos sabes ahora mira ahora os enseño este como me quedo solo por la jaja porque quiero que le veáis y luego en warstock creo que no han metido bueno además del cosas acá este a ver si han metido algo o si lo han metido han metido este vehículo esto esto toreador y si van hasta aquí fíjate tío pues sigan sigan metido cosas en este tiempo que yo no yo no he jugado a ver como digo voy a enseñar un momentito el voy a llamar aquí al mecánico y voy a enseñar un momento cómo ha quedado el el bono el bf web se llama el coche a ver no me deja llamar la kilo esperar un momento me pongo aquí en la carretera hermano y ya tú sabes ahora ver si me lo si me lo coge no estuviera amigo el mecánico a ver si no le coge ahí está le tengo si no me equivoco en el salón recreativo si aquí está el web y le a ver vale vamos a almacenar le este primero tío lo que forma más rara tiene en el mini mapa si os fijáis tío curioso a ver vehículos en propiedad a ver cómo se hacía esto tío que llevo tanto tiempo sin jugar gta tío joder increíble chavales bueno y sin jugar a la play tío en general llevo tanto tiempo tío que se me hace ahora está raro hermano tío sinceramente jugar pero tío a lo mejor empiezo otra vez de nuevo a subir bueno que cojo que cojones ya lo estoy viendo tío empezar a subir gta en poquito quiero subir el nuevo atraco tío nuevo atraco de callo perico tiene que estar en el canal sí o sí tío yo que soy un canal de gta bueno tío que ha subido colección de coches una colección si no me habéis visto mi colección de coches chavales no es por tirarme el rollo aquí de que si el puto amo pero una colección yo creo que sinceramente de las mejores de españa en cuanto a coches modeados muy poca gente yo creo que tienen mejores coches que yo modeados no tengo todos me faltan ahora los nuevos pero en mi época cuando subí eso quien dime tú quien tenían más coches que yo modeados tío nadie verdad y quien se ha gastado más dinero que yo en gta hermano que es que lo voy a enseñar aquí en un momento pero es una locura mira me he gastado 336 millones tío 336 millones me he gastado en gta a ver o mola el coche que está está guapo yo creo no está está fachero la verdad está guay tienes tienen bastantes cosas de personalización luego tampoco tira mucho pero de personalización está guapo tío está está fachero ahora vamos a coger la la opresor vamos a almacenar esto vamos a club de moteros pim pam y sacamos un opresor y ahora sí que sí vamos a ir al kosatska que le quiero enseñar el el barco y bueno pues ahí vamos a ir a la otra isla bueno haremos el golpe no dicen que es el no sé si es el mejor golpe en cuanto a cantidad que te pueda llevar no lo sé seguro pero sé que va bueno vas a otra isla que cojones ya ha ido empezado a hacer las preparatorias un pelín yo quiero hacer subir el atraco final sabe no las preparatorias tío aunque también no tienen mala pinta y mirar qué guapo tío esto aquí viene así pim pam y te lo deja aquí o no increíble a ver vamos a bajarnos y bueno pues entra por aquí tú vas por aquí pim pam loco me he comprado aquí un barco sabes esperas a que se quite esa alerta y das a la flecha derecha para entrar en el kosatska y bueno pues voy a enseñar un poquito lo que lleva adentro ahora también os enseñaré del móvil un poquito las capas de personalización que pueden meter a este vehículo este vídeo es más así como review sabes tío en plan review del dlc que no sé hace cuánto salió pero bueno es relativamente nuevo y pues yo que llevaba tanto tiempo sin jugar pues bueno me apetecía subir aquí un poquito gta v que como digo voy a seguir trayendo nuevas cosas en poquito subir el atraco este cuando haya hecho las preparatorias y a lo mejor algún truquillo por ahí de algún conjunto a ver si porque no estoy al día de trucos sabes pero un truquillo algún de algún conjunto si care como que sea porque se ha destruido mi vehículo personal bueno esto es esto tiene algún uso tío no me acuerdo no sé si era aquí va a ver qué pone esta vecina se utilizará para almacenar el sumergible avisa cuando lo compres interesante tío tiene otra planta que no sé exactamente hermano por donde es puede ser por aquí puede ser por aquí bueno chavales disculpar por ese corte si no me querías alguno de que la prella la nueva aquí tenéis la prueba se me ha cortado el vídeo a los 15 minutos y es que no tenía ni configurado que la grabación me durará 60 tío increíble en fin lo que os estaba contando que hay aquí en alguna parte de este increíble submarino tío un departamento apartado como lo queréis llamar para guardar un avión y un submarino es más que creo que es aquí en esta parte y a ver mirar lo voy a enseñar por el móvil que tardamos menos a ver dinero no viajes y transporte warstock bueno a ver si me puedo comprar algo nuevo tío me meto una banderita o qué me meto una banderita chavales a ver mirar esto tío sonar sonar tengo que cojones tío no lo sabía que tenía sonar en fin mirar pueden meter aquí el sparrow que es un helicóptero y el crack en avisa que es para bueno pues disfrutar de las profundidades no a eso aquí donde estaba la piscina donde digo que está el crack en avisa pero el sparrow no sé exactamente dónde se guardaba ya además también podemos meter un taller de armas que vale 350 mil que no no es muy caro la verdad misiles guiados cuánto vale el lo el 1900 bueno hoy no lo voy a comprar qué putada y bueno pues poquito más en verdad así que hayan que hayan metido nuevas cosas mira me está diciendo que me dirija hasta la ubicación conocida como modiman creo que más alto la misión de preparatoria otra vez sólo nada más al entrar aquí no tengo ni puta idea pero no vamos a dejar como digo el gameplay por aquí en poco pues espero subir algo más de gta nuevo y bueno si os ha molado ya sabéis y nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima y adiós